Bueno, Clemente Díaz es uno de los personajes más importantes de la música en Colombia como compositor y como intérprete. Tener la presencia de este hombre esta noche realmente es un privilegio y no solamente es un privilegio sino que lo hace con la generosidad con que lo hace con la generosidad con que siempre ha respondido nuestra convocatoria. Él sabe que nosotros hacemos esto de una manera cachetuda y siempre que me he pedido el favor de hacerlo nos ha respondido de una manera ideada. Respetando todos los cánones de la diplomacia musical, si me permiten, si me permiten, respetando decía yo todos los cánones de la diplomacia musical y aunque Clemente Díaz y Salomón, ¿dónde está Salomón? Son concertistas solistas. Yo les diría que al final Clemente nos des la oportunidad de escuchar las voces de Martelena Mejía y de Margarita Trejos en una canción, una cancioncita, que cada una de ellas, dos, nos canta. ¿Vale? Clemente. Vale, 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 vale. Estaba diciendo, respetando, la convicción de concertistas solistas, ¿no? Yo no voy a hablar ni a Dios.